Mañana se están cumpliendo 30 años, 30 años del peor atentado terrorista que ha sufrido la Argentina, 85 muertos después de la voladura de la AMIA, 1994. En algún momento vamos a hablar también con el senador Carlos Arce, senador misionero, cuyo discurso el día que se votó y se aprobó la ley que instituye duelo nacional, cada 18 de julio duelo nacional en la Argentina, fue muy fuerte su discurso, fue muy fuerte lo que él dijo porque a él le tocó como médico atender en su momento a los heridos de lo que fue el primer atentado previo a este, a la Embajada de Israel, así que en algún momento haremos una videollamada con Carlos Arce. Y también quiero saludar a Aline Cantelli. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por invitarnos a la comunidad israelita de la provincia de Misiones. Soy parte de la comisión directiva, así que en nombre de todos ellos te agradezco nuevamente por la invitación, Gustavo. Bien. Doctor Carlos Arce, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Gustavo. Buenas noches a la audiencia. ¿Cómo andan? Pero bien, ¿sabes qué fue? De verdad fue muy celebrado, muy comentado, muy elogiado tu discurso, porque además creo que te quebraste emocionalmente, no era para menos, ¿no? Cuando te tocó votar una ley que va a empezar a aplicarse mañana, que decreta y declara, en todo caso, duelo nacional cada 18 de julio. Y contaste una experiencia muy personal, muy tuya, que de alguna forma tuvo su correlato con esa votación de hace muy pocos días. Sí. Bueno, saludo a Aline, a todo tu equipo, también Gustavo. Esto fue un momento muy fuerte. Primero, yo estoy en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que dio el dictamen para la media sanción de la ley que venía de diputados. Eso fue el 27 de junio. El día 4 de julio nos tocó votar a 51 senadores que estuvimos presentes, dando el corón, lo cual fue un dictamen unánime. Todos votamos a favor. Pero fue imposible no asociar el duelo, la declaración de duelo nacional, el atentado de la AMIA, que comienza mañana, como decís, que va a haber un acto acá en Buenos Aires. Yo estoy en Buenos Aires ahora. Y fue relacionar con lo que he vivido ese 17 de marzo de 1992 con el atentado de la Embajada de Israel. Ese día... Sí, sí, sí. Y si empezaste a contarlo y era lo que quería pedirte, así que lo cuentes. Sí, sí, sí. Cuando adelanto nuestro voto positivo con la senadora Roja de CUT, del Bloque Innovación Federal, asocio, más por nada, Gustavo, con el dolor, con el dolor de recordar el dolor de los hijos, de los amigos, de los familiares, de los padres, de los que ya no están, de esas 22 víctimas, de esos más de 200 heridos, de ese martes, 17 de marzo de 1992, cuando sentimos un ruido en el Hospital Fernández, está muy cerca de la Embajada de Israel, a cuadras, no sabíamos qué pasó, luego sonó el teléfono, yo estaba en el cuarto piso, nos llamaron que bajemos todo, que había pasado algo. Primero, incluso con comunicación con el SAME, que tenía un año el SAME, el Servicio de Asistencia Médica de Buenos Aires, que antes era CIPEC, pensábamos que era un escape de gas, y cuando bajamos todos a la guardia, lo primero que vimos era un taxi con chiquitos de un jardín infante que estaba al lado, a dos casas de la Embajada de Israel, que por suerte se derrumbó, porque en realidad quien sufrió un derrumbe fue un hogar de ancianos, hubo víctimas de esos hogar de ancianos, ahí en ese atentado, y ahí atendimos a estos niños primero, y después llegó ambulancias, coches particulares, más la atención in situ que se dio por las ambulancias. Tengo un gran amigo, el Gallego Neira, que fue un gran protagonista en eso, ahí en el sitio que nos comunicábamos, y bueno, fue algo muy, yo te diría primero una incertidumbre, Gustavo, que fue que cada vez llegaba más gente, llegaba más gente herida, más herida, nosotros, se nos murió gente sin poder salvarla, yo llevando a una paciente camino a quirófano de urgencia, con un traumatismo cerrado de tórax, se habilitaron 11 quirófanos en el Fernández, reanimándola, el camino fue algo muy traumático, que falleció llegando a quirófano, después buscar otro herido, se convocó a todo el personal de salud, vino gente de todo el hospital, aunque no estaba en la guardia, personal de salud, enfermera, camillero, todo fue algo, bueno, por eso fue muy difícil, como decíamos, la vuelta de la vida, que me tocó legislar algo tan asociado al atentado de la AMIA, como el atentado de la embajada de Israel, y vivirla en carne propia, como un testimonio. Claramente, Carlos, de todas las aristas que tiene el terrorismo, hay lecturas hasta políticas, estratégicas, geopolíticas, a vos te tocó la cara más cruel, la más importante, que es la dimensión humana de todo esto, los muertos. Sin duda, yo cuando votamos esa ley, te digo, es acompañar al dolor de todo lo que las víctimas de los 85 muertos en la AMIA, los 22 muertos en la embajada de Raed, de los más 240 y pico heridos, más de 300 heridos en la AMIA, sentir el dolor de toda esa gente, ese vacío que significas, ese dolor. A mí me tocó atender gente muy malherida también en la embajada de Israel, me tocó atender a un chico que perdió un brazo, porque cerca de la embajada de Israel, un edificio que se le dice rulero, en ese momento era Sebel, que le cayó y se le cortó un brazo. Así que, fíjate, consecuencias que hasta hoy, después de 32 años de este, después de 30 años, que deben estar todavía sufriendo los familiares, por eso más acompaño el dolor, el dolor de todas las víctimas que no están y de los que están y quedaron heridos. Eso fue lo que más me movilizó y nos movilizó a todos en el Congreso. Carlos, gracias por recordarlo y gracias por tenerlo muy presente y mañana será un día muy fuerte para todos nosotros. Un abrazo y gracias. Para todos nosotros. Abrazo a todas mis sociales. Bueno, Aline, ¿qué te pasaba por la mente mientras lo escuchabas a Arce? Bueno, tuve el honor de estar cerca de él y haber escuchado también de frente, de tenerlo y que me cuente la historia, igual que recién comentó con nosotros. Claro, vos estuviste en la sesión en la que se aprobó. Claro, estuve en la sesión, pero aparte el año pasado también lo convidamos y él también se ha acercado y me ha comentado de este hecho, que él ha sido partícipe de forma forzosa, porque es verdad que uno como médico nunca está preparado para semejante accidente. Eras muy chiquita cuando volaron la AMIA. Sí. ¿Qué es AMIA para vos? AMIA para mí es la sirena. La sirena. Que suena a las 9 y 53. Quiero decir una frase que me trae a la mente, más allá de esto de recordar la sirena. El recordar es transmitir. Yo tenía cuatro años, recuerdo ese momento, era muy pequeña la sirena, el humo, ver una estructura que se desplomaba, ver a mis padres muy preocupados por decir, bueno, esto es algo importante, algo está sucediendo, qué es lo que está pasando, preguntar a mi mamá de manera insistente, qué es esto, qué sucedió. Estar acá presente y haber vivido muchas veces en Buenos Aires, fue toda la suerte de estudiar ahí y de hacer partícipe como joven de las movidas y de los recuerdos de los actos de cada 18 de julio, de que por más de que no hayamos tenido la conciencia de un adulto de tomar la dimensión de lo que realmente había sucedido, sí sé que al recordar y al transmitir voy a hacer que se perpetúe en el tiempo la justicia que tratamos de perseguir. Aline, algo respondiste recién. ¿Sabes qué? Durante todos estos días estuvimos hablando con Gustavo y preguntándonos cómo hacer, y hoy a la mañana hablábamos con algunos chicos jóvenes, menos de 30, y un poco lo que contaba al comienzo, ellos decían, no, yo no logro dimensionar lo que fue la voladura de la AMIA. Y te traslado la inquietud y la pregunta, ¿cómo se hace para después de 30 años de tanta impunidad, de tantos nombres, de tantas idas y vueltas, de tanto que pasó a partir del atentado, ¿cómo se hace para sostener esa memoria? Yo creo que la única forma de sostener es recordar a los que no están, a los 85 personas que fallecieron, que son argentinos por sobre todas las cosas, antes del credo, color, nación, no, acá fallecieron en nuestro estado, en la nación argentina. Y pensar de que, nada, como ciudadanos uno tiene el deber de hacer justicia por esto. Sí, sí. A ver, lo que acabas de decir es muy interesante. Esto no fue una tragedia como puede haber sido la de Cromañón, que se incendió por la negligencia, murió gente. No fue solamente una tragedia, fue un atentado terrorista. Así es, un coche de bomba. Donde hay responsables, hubo una planificación. Este año la justicia argentina confirmó que Irán es responsable, es un estado asesino que utilizó a Hezbollah. Y ese estado acaba de amenazar de nuevo a la Argentina. Acaban de amenazarnos a todos, no a los judíos, a todos nosotros. Entonces, esto no fue una tragedia que se derrumbó un techo por una bengala o que se quemó. Es algo peor. Salvando las circunstancias. Salvando las circunstancias porque los muertos son todos iguales. Exacto. Pero esto es el terrorismo. Sí, sí. Esto es el terrorismo. Sí. Vos bien dijiste y le pusiste el nombre que todos conocemos, que es Hezbollah. Es así. Es algo muy duro y muy fuerte. Y creo que por eso es necesario recordar y estar presente en cada acto. Creo que esa es la manera como los jóvenes debemos tomar estas fechas tan importantes. Es decir, tuvimos dos atentados. El pueblo argentino tuvo dos atentados. Uno en el año 1992 y dos años y dos meses después, en el 94, contra la mutual israelita. Entonces, si yo no quiero que en el futuro vuelva a suceder, y estoy viendo, como vos acabás bien de contar, que acabamos de recibir una amenaza nuevamente al pueblo argentino, la única manera es que yo sea consciente. ¿Cómo voy a permitir como joven nuevamente que me amenacen, que perpetúen mis derechos ganados, adquiridos? Pareciera ser en algún momento que la sociedad vamos avanzando, avanzando, pero nuestros derechos cada vez quedan más cortitos. Como sociedad avanzamos, pero en algunas cosas me parece que retrocedemos. Y quiero preguntarte, como judía, ¿qué te pasa por la cabeza cuando lees en las redes? En las nuestras, no en las de los iraníes, en las nuestras. Tanto odio, tanto antisemitismo que parece que está creciendo, ¿no? Es fuerte, la verdad que me resulta muy fuerte. De chica en la secundaria he tenido alguna que otra señalamiento por siempre pensar de, ay, esta judía, por el dinero, que siempre es a un dicho que la sociedad piensa de que es así o es una costumbre o la tienen arraigada. Y hoy en día ver de que es tan fuerte ese dedo que señala en la Argentina por ser de una cultura o de una religión, porque yo el judaísmo lo tomo como una cultura. O sea, nosotros tenemos tantas costumbres como otras religiones que se torna más una cultura. La realidad es que yo a estas personas, me gustaría que se sienten conmigo a charlar, a hablar y decir, yo no tengo nada en contra de nadie, y creo que vos tampoco contra mí por ser judía, pero que hay que ser conscientes de que lo que sucede es un antisemitismo por una célula terrorista, o por varias células terroristas, mejor dicho, me ratifico. Porque, ¿qué nos hace diferentes? Tenemos piel, tenemos sangre, tengo ojos, simplemente el Dios que profeso, pero en Dios hay uno solo para todos. Así que me gustaría que desde ese otro lugar tratar de buscar puntos de encuentro en vez de los puntos de desencuentro, porque creo que eso es así. Los seres humanos somos personas que vivimos en dicotomías. Por lo que estás diciendo, por lo que estamos escuchando, es mucho más fuerte la batalla que hay que dar, ¿no? Porque la inacción de la justicia, estos vaivenes de los que recién hacíamos mención, que, bueno, llevaron a la condena del Estado argentino incluso, a eso hay que sumarle el hecho de que los argentinos puedan entender que no se trató de algo hacia los judíos, es decir, un atentado a los argentinos, es decir, hay una doble batalla que hay que librar ahí, ¿no? Es así, es así. Hay algo que no lo dije, ahora quiero recordar. Hubo un cambio de vida en toda la población en Buenos Aires y en todas las instituciones, ya sea deportivas o de templos o de comunidades donde se encuentran, se juntan directivos. Hay protocolos que seguir al momento del ingreso, tenés una cabina con policías, tenés bloques de cementos en las entradas. Todo esto fueron medidas de protección que se empezaron a llevar adelante. No pueden haber autos estacionados, no podés permanecer más de cierto tiempo sobre la vereda. O sea, hay que ser consciente que, y como joven de no haber vivido en Buenos Aires, después de haber pasado a vivir, también yo fui parte de ese cambio. Antes era un lugar que pasábamos... Aquí mismo en Posadas, frente a la sede de la comunidad, hay unos canteros que no son canteros. O sí son canteros, pero que básicamente son defensas de hormigón por si alguien pone un coche bomba. A ver, acá también llegó, acá también nos toca. Estamos hablando de calle San Martín, ¿no? Sí, sí, en el centro. En Posadas, donde nunca pasa nada, y sin embargo hay estructuras que son para proteger a una sede judía del terrorismo. Así es, así es. Vivimos acá también, ¿no? Sí, así es. Mañana, ¿cómo va a ser tu día? Mañana. Mañana, para mí siempre es un día difícil, realmente. A pesar de no haber tenido ningún familiar cercano, lo siento con mucho dolor, lo recuerdo con mucho dolor. Nosotros ya hemos realizado el acto. Se realizó el sábado 11 a las 11 y 30 de la mañana. Contamos con la presencia del gobernador, del intendente, del secretario de gobierno de la ciudad de Posadas. También cabe destacar que acá también fue declarado duelo provincial por el gobernador Pasalacua. Así que también muchas gracias a él por estar presente y al resto de las autoridades. Por lo que en un principio va a parar mi mañana. Voy a agarrar en el trabajo permiso a mi jefe. Voy a estar visualizando el acto porque siempre acompaño. Esta vez va a ser de lejos. Aline, ¿tenés miedo de que vuelva a pasar, de que la Argentina pase por una situación similar, tomando en cuenta que el hecho de que no haya justicia a 30 años, de manera implícita estamos, si se quiere, habilitando a ser blanco nuevamente este tipo de ataques? La verdad yo creo que lo que no hay que hacer es vivir con miedo. No podemos replegarnos y ser una sociedad con miedo. Yo creo que hay que hacerle frente a la vida y vivir la vida y estar conscientes y recordar, justamente. Es lo que decía hoy. Recordar, hacer memoria es recordar y ser conscientes de que esto no vuelva a suceder. Estar atentos. Gracias, Aline. Y Shalom. Shalom es uno de los saludos más hermosos que existen. Significa paz. Shalom. Así es. Shalom. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buenas noches. Pequeña palabra.